Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Captan a Eric Rubin, esposo de Andrea Legarreta, bailando junto a otras mujeres. Fue a través de Instagram en donde, desde la cuenta Chica Picosa, se compartieron las imágenes del cantante Eric Rubin junto a unas jóvenes bailando. Tremenda polémica la que causó Eric Rubin, esposo de Andrea Legarreta, y padre de Mia y Nina Rubin, luego de que se filtraran varias imágenes en las que el ex Timbiriche aparece disfrutando presuntamente de una fiesta al lado de algunas jóvenes, entre las que se encuentra una presunta influencer. Ante las historias compartidas, los comentarios no se hicieron esperar, así como las especulaciones. Fue a través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa donde se compartieron las imágenes de Eric Rubin junto a unas jóvenes bailando. En esta se logra observar a le ex Timbiriche bailando en compañía de dos mujeres, aunque hay una con la que aparece más cerca. La joven que aparece sonriente y en medio de la diversión porta un vestido largo de playa de color azul, mientras que él luce un atuendo fresco. Además, en las imágenes retomada por la cuenta antes mencionada aparecen otras imágenes de quienes presuntamente bailaron con el cantante. Tras la filtración de dichas imágenes, los comentarios en las redes no se hicieron esperar. Incluso algunos seguidores aseguran que las postales podrían haber sido filtradas por la propia acompañante. Sin embargo, lo que destacan es que Eric no aparece en ninguna situación comprometedora. Además, cabe destacar que la identidad de la joven aún no ha sido revelada. Hasta el momento ni Eric Rubin ni Andrea Legarreta han hablado sobre el tema. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!